¿Qué es lo que te ha puesto a pensar en las organizaciones grandes? Evidentemente pues existen estilos de liderazgo y autoridades que tienen que ser ejercidas, tanto reconocimiento como sanción. También hay organizaciones que tienen una alta dispersión geográfica. ¿Cómo implantar las 5S si contan unos tips para este tipo de empresas grandes? De esto vamos a hablar el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto y el día de hoy pues vamos a hablar, como lo puedes ver en nuestras láminas, de los tips para la activación y la reactivación, en su caso, de las 5S, en particular en empresas grandes. Yo te recomiendo pues que veas otros webinars que tenemos en este tema de las 5S, en particular aquellos que hablan sobre la implantación modelo general de las 5S. También tenemos videos de 5S donde hablamos sobre cómo poderlo implantar, con algunos tips, para las empresas pequeñas y medianas. Y también es importante hablar de cómo implantar las 5S únicamente como parte de la generación de una disciplina de trabajo. Entonces, tenemos muchos webinars donde hablamos de esos temas que te menciono, implantación general, implantación para pymes, implantación solo para modelos de disciplina. Bueno, pues te invitamos a que los veas y seguramente en el chat te podrás ver dónde estamos poniendo los vínculos de todos estos videos que están a tu disposición. Nos encantará que nos recomiendes que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Si es que nos estás viendo en este momento, nos hagas un like en este y en todos los videos porque eso nos ayuda muchísimo para nosotros estar posicionados en estas plataformas. Y bueno, pues entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los tips para la activación, ¿verdad? O la reactivación, en su caso, de las 5S en empresas grandes. Las organizaciones grandes, como lo puedes ver en esta siguiente lámina, tienen características diversas. Es decir, son empresas que tienen muchas personas, pero además que tienen muchos procesos. Por lo mismo, y va a depender mucho del tipo de mercado en el que están, por ejemplo, el sector automotriz es altamente exigente. Va a depender mucho de toda la prioridad y de los diferentes proyectos que tienes, cómo están las exigencias que te requieren tus clientes para poder estar trabajando. Existe definitivamente en las empresas grandes un estrés organizacional, sobre todo en el cumplimiento de metas, objetivos. Y cuando hay presiones de entregas, niveles de servicio para los clientes, pues bueno, pues uno pensaría que la calidad, la seguridad, los costos son importantes. Pero mucho de todo esto, pues está muy orientado a poder satisfacer las necesidades y los tiempos del mercado de los clientes. Y créanme, hay mucho estrés. Si tú estás en estas organizaciones, me entiendes, hay mucho por hacer, hay muchas ideas de mejora, sin embargo, no necesariamente hay muchos recursos disponibles. Y finalmente, bueno, pues se necesita mucho liderazgo en términos de procesos sociales que proveban buenas interacciones, pero también que generen líderes y procesos sociales de liderazgo que permitan que las cosas sucedan. Y esto implica que tiene que haber el ejercicio de la autoridad de manera correcta. Es decir, darle reconocimiento a quienes lo hacen bien, pero también, pues, mandar alertas para personas que no están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Las organizaciones grandes también tienen dificultades porque, pues, tienen geográficamente, luego están en diferentes lugares de México, de la República Mexicana o inclusive en diferentes países. Pero este punto en particular, pues lo importante es que las 5 S se implanten siempre por cada una de las diferentes unidades de negocio. Y ya posteriormente, con las mejores prácticas, se puede ir estandarizando a las diferentes unidades de negocio o business sites, como ustedes les llamen. Entonces, los puntos clave que consideramos el día de hoy comentar con ustedes, pues, tienen que ver con el talento que tiene quien lo va a implantar. Puede ser un externo o puede ser un facilitador interno, que tenga un conocimiento real de todo lo que está sucediendo en la organización. Y, por supuesto, tenga claridad en una evaluación inicial de cómo están las condiciones para poderlo implantar. Es decir, es importante saber si es la primera vez que se intentan las 5 S, si ya se han tenido intentos fallidos, existen o no sobrevivientes, por qué fracasó en los intentos anteriores, quiénes fueron los líderes que lo estuvieron promoviendo, qué lecciones se aprendieron y qué buenas prácticas se tuvieron. Todo esto es importante conocerlo, sobre todo en una empresa grande, porque, vamos, yo no creo que nunca hayan intentado las 5 S en el pasado. Seguramente lo han tratado de hacer en los últimos 20 años, pero no necesariamente han tenido el éxito. Y ahí es importante conocer el por qué no tuvieron éxito o el éxito esperado en las ocasiones pasadas. Otro elemento que es sumamente importante tiene que ver con la capacitación, el entrenamiento que se da desde la dirección general, directores, gerentes, todo el cuerpo ejecutivo, posteriormente a los que son los mandos intermedios, que son las jefaturas, las supervisiones, algunas coordinaciones y, en último nivel, que sería a todo el personal en general. Pero esta capacitación tiene que ser de arriba hacia abajo y vamos a platicar por qué. Es importante que una vez que está convencida en la alta dirección se vaya generando, pues, una estructura de gobierno o una estructura de soporte que permita que los procesos de 5 S, los procesos de cambio, los proyectos de inversión que se tengan que hacer para que las 5 S funcionen, pues puedan estar correctamente avaladas por quienes tengan que firmar y tengan que autorizar estos recursos que mencionamos. Por otro lado, tiene que haber un plan de comunicación que no es igual estar hablando en una organización de 50, 30, 70 personas que estar hablando en empresas donde hay 2.000, 3.000, 4.000 o más personas. Se necesitan ya utilizar de manera más inteligente, pues, diferentes elementos como definir los diferentes canales, las diferentes poblaciones meta a donde quieres llegar, qué tipo de medio vas a utilizar en los diferentes canales y mercados para poder difundir desde que vas a arrancar las 5 S, el momento en el que arrancas y posterior al mismo. Entonces, aquí vamos a hablar o reflexionar al respecto. Por otro lado, es importante a las empresas grandes tener muy claro el manejo de las reglas. ¿Cuál es la relación que va a tener la parte normativa? Si es que tienes que cumplir, sobre todo, por ejemplo, con la norma 035 en el caso de México, normas de salud ocupacional, pero también con reglas que tengan que ver con el reglamento interior de trabajo, el contrato colectivo, las promesas con el personal, así como las promesas con los clientes, y todo lo que implica el sistema de reconocimiento, evaluación del desempeño, incentivos, que juegan un lugar muy importante en todo esto que son las 5 S. Definitivamente, uno de los factores críticos de éxito de las 5 S es que esté vinculado con tu sistema de mejora continua. Si tú no tienes un sistema de mejora continua en una empresa grande, pues a lo mejor valdría la pena empezar con las 5 S como los primeros pasos para generar este subsistema o sistema que tenga que ver con diferentes enfoques, diferentes modelos de mejora continua, diferentes formas de implantarlo, ya sea de manera individual o en equipo, pero en equipo, pues hay diferentes tipos de equipos, así como hay diferentes tipos de modelos. Entonces, de todo esto, pues hay que vincular el sistema de 5 S. ¿Por qué? Porque ustedes que me han seguido en otros webinars, saben que las 5 S no es un programa de orden y limpieza, es un programa de mejora continua, y muchas de las mejoras que se pueden hacer a través de las 5 S se deben de documentar como mejoras rápidas, por ejemplo, ¿verdad? O buenas prácticas. Y esto genera también un potencial reconocimiento para todo el personal. Entonces, vamos a hablar de estos tips que queremos compartir contigo, con todos ustedes el día de hoy. En primer lugar, en una empresa grande, es importantísimo hacer un diagnóstico, dicen algunos, unos dicen una evaluación, habría que entender cuál es la situación actual de la organización y sobre todo el entender para qué quieren las 5 S. Tenemos toda una serie de webinars donde hablamos de lecciones aprendidas en la implantación de 5 S, parte 1 y parte 2. En estas lecciones aprendidas hablamos precisamente de la importancia de entender cuál es el objetivo de la organización de implantar las 5 S, cuál es su propósito, cómo lo va a medir, cuál es la relación entre la implantación de las 5 S y el éxito de la organización, de sus procesos y del cumplimiento de sus indicadores de negocio. Tiene que estar muy claro también para todos los diferentes intentos, si es que hubo antecedentes en la organización, de cómo se han implantado las 5 S. O si ya tiene un proceso de 5 S y solo lo quiere reactivar, pues hay que entender ese contexto. Cuando empezó, quienes lo empezaron, sobreviven algunos de los que hicieron los intentos anteriores. ¿Cuáles fueron las causas del por qué? Si funcionó, no funcionó, se detuvo, se desaceleró, se perdió. Si las personas están, pues, temerosas de iniciar otro intento. En México decimos si las personas ya están vacunadas contra, en este caso, las 5 S. Entonces, es importante conocer esos antecedentes. No es nada más tomar un curso, dar un curso, poner pósteres y tratar de que todas las personas, pues, hagan 5 S creyendo que con eso es suficiente. Es importante entender la prioridad que tienen las 5 S y la relación que tienen las 5 S con los KPIs de negocio, con los indicadores de negocio. Es decir, ¿qué se busca? ¿Has perdido clientes por no tener una empresa que cumple con las 5 S? Es decir, te visitan proveedores, pierdes clientes. O tienes la necesidad de mejorar la productividad, derivado a que estás perdiendo capacidad de producción o tienes capacidad de respuesta, derivado de que no encuentras las cosas a tiempo, hay errores en la manera de documentar los datos, hay problemas en la cadena de suministro, derivado de un manejo incorrecto del orden, de la organización, de primeras entradas, primeras salidas, flujos, todo esto, pues, tiene que ver con KPIs, con indicadores. Entonces, es muy importante entender, platicar con los dueños o con los directores, con los ejecutivos, cuál es el beneficio que buscan con las 5 S. ¿Y cuáles serían los factores de éxito? Por supuesto, también puede haber factores que promuevan el fracaso, pero en este caso, los factores de éxito, hay que entender cuáles son y cómo los vamos a alimentar. ¿Quiénes son los principales actores? ¿Quiénes son los campeones? ¿Hay o no hay recursos? ¿De qué tipo son? ¿Cómo se va a poder invertir? Esto entra dentro del conocimiento previo, antes de que inicies cualquier tipo de cosa con las 5 S. Porque existen diversas maneras de implantar las 5 S. Diferentes enfoques, también diferentes maneras de decidir qué voy a hacer primero y qué voy a hacer después. Desde la perspectiva de calidad, pues, lo importante es el nivel de servicio, la reducción de costos derivados de los defectos, las no conformidades, el nivel de satisfacción del siguiente proceso y todos estos pensamientos y filosofías son importantes. Pero si estás en el lado de seguridad, pues, lo que te importa es condición insegura, acto inseguro, probabilidad de riesgo, grado de severidad. Pero si estás en el área de mantenimiento y lo que quieres es que el proceso siga operando, que la empresa esté operando, pues, te preocupan más otro tipo de cosas en las 5 S, como podrían ser fugas, derrames, desaceleraciones, paros, tipos de averías y promover el análisis de causa-raíz. En ese sentido, ¿no? Una vez que has hecho el diagnóstico, hay que diseñar el mapa de ruta que te permita implantarlo y esto va a depender de cada organización, de su tamaño, de los actores, de los campeones, de los padrinos que nos van a ayudar. Punto número dos. Pues, en esta siguiente lámina lo que queremos es que tenemos que empezar a capacitar, pero no a los del medio, ni al personal operativo, creyendo que las 5 S se van a resolver si capacito al personal de supervisores y mandos operativos. Esto no va a suceder. Porque alguien tiene que definir primero cuáles son los criterios, cuáles son las políticas, cuáles son las reglas, cómo se van a reunir, qué puntos son los que se van a enfatizar en términos de las 5 S. Entonces, hay que desarrollar un lenguaje común y empezar a generar redes internas de personas que están siendo capacitadas como promotores, como personal simplemente que lo va a aplicar, como asesores internos, potenciales, entrenadores. Tenemos que ir construyendo estas redes internas. Y un buen primer paso es a través de la capacitación. Yo sugiero que hay que tener mucho cuidado con la capacitación que se le da a la alta dirección y a las gerencias. Son los primeros que tienen que entender que las 5 S no son un programa de orden y limpieza. Es un programa de mejora continua. Motiva al personal a generar mejoras, preocuparse por los procesos, pensar en el siguiente proceso como su cliente. Entonces, las 5 S tienen un lugar muy particular en los modelos de competitividad. Es muy importante también detectar quiénes van a ser tus promotores, tu comité de cambio. Pero si la empresa es grande, tienes diferentes líneas de producto, tienes diferentes procesos, obviamente tienes procesos administrativos, tienes mantenimiento, tienes automatización, ingeniería, tienes también CEDIS. Es decir, tienes una gran red de negocios, pues lo que hay que entender es quiénes van a ser o pudieran ser los nodos, mis agentes de cambio, dentro de cada uno de los diferentes procesos que tú consideras que son críticos. No necesariamente tenemos que hablar ahora que si tienes una línea de llenado de un producto, de un líquido, leche, jugo, pues tengas que tener que definir quién va a ser el nodo en cada una de las 10 líneas de producción que tienes. Pero al menos sí tener claro quién va a ser el nodo dentro del área de llenado de producto o como se le llame, de las líneas de llenado. Es decir, y en este mismo sentido, habría que ir definiendo quiénes van a ser los nodos o los posibles promotores de las 5 S, tanto en procesos administrativos o en áreas de mantenimiento o en áreas de tecnología de la información, de finanzas y estos. O sea, empezar a tejer esta diferente red de diferentes personas que te tienen que ayudar. Les llamamos los nodos de la red de cambio. Ahora, existen redes naturales dentro de las empresas muy grandes. Tienes a la red de auditores internos del sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad. Tienes también actores muy importantes en la parte de recursos humanos, laboral, reclutamiento, selección. Ellos ya capacitan. Entonces, ya hay una red de capacitación, hay una red de mantenimiento, existen redes también que diseñan nuevos productos. Tienes auditores o evaluadores de diferentes otros modelos. Entonces, estas son las redes que hay que detectar. Hay que fortalecer con capacitación y desarrollo de competencias de 5 S y, por supuesto, definir a los nodos o responsables que te van a estar ayudando en los siguientes meses en la implantación de las 5 S. Es muy importante, muy importante, que cuando se está hablando con la alta dirección, se les comunique una visión más moderna, una visión mucho más competitiva de lo que son las 5 S. y las 5 S. tienen un impacto en diferentes macro procesos o sistemas de la organización. Las 5 S. tienen un impacto directo en la seguridad, en la calidad de los productos y servicios, en el costo o reducción de costos, en la reducción de tiempos, en la eficiencia, en la productividad, tanto de máquinas, procesos como de personas. tiene un impacto directo en los procesos de servicio y obviamente tiene un impacto directo también en los sistemas, subsistemas de medio ambiente. Como pueden ver, entonces, el director, los gerentes, son los primeros que tienen que entender que las 5 S. no es ponerse a barrer, ponerse a limpiar y pensar que las 5 S. es orden y limpieza. El orden y la limpieza son una consecuencia de que todas las personas estamos haciendo mejoras dentro de la organización. Pero una empresa que solo se barre no necesariamente tiene la capacidad de estar resolviendo cosas. En la siguiente lámina lo que puedes ver, entonces, es que hay diferentes retos de diferentes GEMBA. GEMBA, decimos nosotros, el área de trabajo, el lugar de los hechos. Pero si ven la siguiente lámina, pues lo estamos dividiendo en tres. Es decir, las áreas de trabajo de los directores y de la alta dirección. Después está el color azul, las áreas de trabajo de los mandos intermedios, que ya vienen siendo mandos gerenciales, superintendencias, jefaturas. Y hasta abajo estaría el GEMBA operativo, es decir, todo el personal, superesores y personal en general que están trabajando y tienen su propio ecosistema, tienen sus propias áreas de trabajo. Bueno, pues cuando uno habla con los directores, les tiene que recordar que las cinco S's las tenemos que hacer todos, pero que la diferencia está en el tipo de proyectos que se ejecutan en el GEMBA operativo, los proyectos de articulación, de vinculación, de aprendizaje, que se hacen en los mandos intermedios, sobre todo proyectos normativos, ¿verdad? si es que estás en este tipo de proyectos para cumplir con normatividad que te lo exige el cliente o la ley. Por otro lado, también proyectos enfocados que son los que normalmente son proyectos dirigidos a reducción de costo, reducción de tiempo, temas de lean, ¿no? Son ya para personas que están capacitadas en otras herramientas. Pero también está el GEMBA directivo y este GEMBA directivo pues tiene que ejecutar proyectos de inversión y proyectos que llamamos transformacionales. pero lo que hay que dejar muy claro con todos los directores y con la alta dirección gerentes y demás es que si un director por ejemplo va a ir al lugar de los hechos, va a ir al GEMBA, va a ir a ver un proceso, una línea de producción, un CERIS, va a ir con una ruta de ventas, todo lo que vea seguramente va a haber áreas de oportunidad, va a tener hallazgos, pero lo más importante es que el director o los gerentes estén pensando cuando están viendo la realidad cuáles son sus proyectos de 5 S. ¿Qué tipo de proyectos pueden ejecutar a nivel directivo y gerencial que favorezca la implantación de las 5 S en el resto de la organización? Sobre todo los temas que tienen que ver con nuevos procesos, nuevos productos, automatización de procesos, reingenierías, que bueno, pues hay que invertir dinero que normalmente no se había presupuestado, pero pues alguien tiene que decidir cómo conseguirlo. Entonces, todos estos proyectos como de inversión en 5 S, pues normalmente no son los manos operativos, son la responsabilidad de ejecutarlos, de darle seguimiento, es de la alta dirección. Entonces, por eso decimos que hay 3 GEMBAS y los 3 tienen que tener sus propios proyectos de 5 S en este caso. Vean nuestros webinars, porque cuando hablamos de las lecciones aprendidas, así como cuando hablamos de lo que no te han dicho de las 5 S, pues hablamos mucho más detallado de estos temas. Las 5 S, como pues la mayoría las ubica, las conoce, pues están apareciendo en la siguiente lámina. Algunos dicen clasificar, otros dicen separar, la segunda es de organizar, la tercera dicen que es limpiar, la cuarta es mantener y la quinta es hábito o promoción de la disciplina y el hábito. Pero lo que nadie te dice es que pues realmente lo que estamos buscando en las 5 S no es que sea de orden de limpieza, no es la diferencia entre sucio y limpio, sino es un poco más profundo. Las 5 S es lo que buscan, es que tú desarrolles tu capacidad de análisis causa raíz, que tú puedas ser generadora de procesos de alta capacidad de respuesta, encontrar rápido, surtir rápido, entregar rápido y la más incomprendida de todas es la de limpiar, porque dice tercera S, limpiar y todo el mundo se pone a limpiar. Cuando realmente lo que busca la tercera S es ¿qué vas a inspeccionar cada vez que limpias? ¿qué vas a inspeccionar en los diferentes equipos, procesos, al momento de estarlos limpiando, aceitando, lubricando, haciéndolo algunos ajustes? Pero básicamente la tercera S no es limpiar, la tercera S tiene más que ver con inspección a través de la limpieza, pero en el ámbito de mantenimiento pues podría ser no nada más en la limpieza, sino los puntos de chequeo, los puntos de control al momento de lubricar un equipo, ajustar las torcas o los torques, ¿verdad? Es justo en esos momentos donde la limpieza deja de serlo y es más la inspección que haces cuando te bañas, te limpias, cuando lavas, cuando haces un escaneo o una visita entre otros. Entonces recuerden eso. Ya la cuarta S sí es mantener, es estandarizar y la quinta tiene que ver con acciones repetitivas para fomentar hábito. Pero lo que normalmente no nos dicen o nadie dice, pero nosotros con nuestra experiencia te podemos decir es que lo que necesitamos explicarle a la alta dirección es que la primera S, como lo dice muy bien nuestros webinars, yo te invito a que los veas, que hablan sobre lecciones aprendidas de las cinco S, pues nuestro nivel 3 no es el nivel tradicional que se explica en cinco S, sino cómo desarrollar en la primera S, cómo desarrollar la capacidad de causar raíz de las personas. Dos, obviamente si tienes que separar lo necesario y lo innecesario, pero la pregunta es por qué, por qué me lleno de estas cosas, por qué no tengo lo necesario, qué voy a hacer con esta situación y generas mejores. La segunda S tiene más que ver con mejora de la eficiencia, la productividad, el rendimiento, cómo hago las cosas mejor, más rápido, con menor costo, ¿verdad? Y aquí entra pues toda la parte de reducción de teoría del desperdicio y todo lo que se habla en otros modelos. La tercera S es control de proceso e inspección porque la inspección periódica cuando estás limpiando o lubricando o ajustando, pues lo que te importa es medir de qué tamaño es la variación y cómo poder entonces seleccionar las mejores variables. Y esto en términos de calidad pues es el control de la realidad, es el control basado en evidencias, tiene que ver mucho con el control basado en variables, en factores. Esa es la tercera S. La cuarta S pues sigue manteniéndose como la estandarización, pero es la estandarización de las mejoras, pero también la estandarización para reducir riesgos. Y esto va generando autonomía y autogestión. Y por último, la quinta S pues esta sí sigue siendo desarrollar la cultura de cambio, promover la colaboración, la interacción entre las diferentes personas y áreas, ¿verdad? Y generar estos hábitos y estos códigos de conducta que van más allá de las cinco S, repito, y pueden estar más asociadas a trabajo en equipo, trabajo en comités, ¿verdad? De tu organización. Tercer tip, pues definitivamente las cinco S no van a vivir o sobrevivir si no existe una estructura de apoyo, una estructura de gobierno. Lo hemos dicho en otros webinars, pero los roles más importantes pues normalmente es algo que se le llama el cerebro, el comité de dirección, el comité o el gabinete de los directores, ese es el cerebro. También, ¿quién es el ejecutivo de alto nivel que va a movilizar recursos, siempre va a estar apoyando el tema de cinco S? Se necesita un padrino dentro de los directores que están en el cerebro. También tiene que haber un corazón que le bombea sangre todos los días, a toda hora, a todas las células del cuerpo. Estas áreas son áreas staff o son gerencias senior staff. Le llamamos el corazón. Entonces, dentro de esta estructura de administración y de gobierno, pues tiene que haber un grupito de personas que son las que están todo el día incidiendo en las diferentes áreas con sus diferentes redes, con sus diferentes nodos para poder ir expandiendo el movimiento de mejora continua y cinco S. Hay que ir detectando quiénes van a ser los nodos de la red, quiénes deberían ser los campeones tuyos de cinco S en las diferentes áreas que esto, pues me parece que es muy pertinente. Luego, pensar en el Gemba de tres niveles, es decir, cómo ir invitando a los mandos intermedios y a la alta dirección a las áreas de operación, pero con las reglas muy claras que ya las platicamos. Si un director o un gerente van a la línea no es para regañar a nadie, es para detectar áreas de oportunidad, para platicar con las personas, respeto a las personas y en ese sentido pues ir descubriendo áreas de mejora que son de él, son las áreas de mejora que el director tiene que ejecutar para que en la línea no se sufra tal y como se está viviendo en estos hallazgos cuando se hacen recorridos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues toda esta parte de la estructura es un tema sumamente importante. Muchas empresas arrancan las 5 S pero no tienen estructura de soporte, entonces normalmente se les acaba en los primeros dos años. Siempre hemos dicho que se necesita el cerebro o un comité de dirección o un comité de gerencia, de alta gerencia, que sea el que dirija desde la máxima autoridad esto de las 5 S y si va a haber reconocimiento y si va a haber sanción, pues todos estos criterios se van construyendo en el nivel del cerebro. Después, pues tiene que haber un grupo de coordinadores que les llamamos el corazón no necesariamente es la gente de excelencia operacional o la gente de mejora continua o la gente de calidad. Se pueden hacer grupos de coordinación donde haya diferentes actores que se considera su voz importante tanto para la generación de mejoras pero también se les considera para la implantación de las mismas. normalmente el corazón está formado por la coordinación de 5 S y tiene un vínculo muy estrecho con las áreas de capacitación y así sucesivamente pues este estructura de soporte también debe tener promotores internos, facilitadores, auditores, inspectores que ya existen en la empresa y que les queremos pues añadir un pequeño rol adicional que tiene que ver con que sean mentores de las 5 S mucho de esto repito ya lo tienen ustedes en su empresa seguramente y el último componente es que pues cuando quise haber retos estos retos pues pueden ser abordados, atacados ya sea por personas o por equipos entonces esta estructura de cambio es sumamente importante que se platique, se discuta, se defina junto con la alta dirección. Hay algunos temas digo voy a mencionar por ellos algunos pero ¿qué tipo de enfoque vas a utilizar? y eso lo tiene que decir la alta dirección un enfoque de mantenimiento un enfoque de seguridad un enfoque de calidad o el enfoque tradicional de primero la primera luego la segunda luego la tercera luego la cuarta es importante tener claro a dónde quiero llegar en un año con las 5 S y cuáles son los métricos de desempeño de la estrategia de 5 S yo sí recomiendo pues que al principio pues se zonifique todo y pues el que mucho abarca poco aprieta entonces elegir dos, tres, cuatro áreas que se consideren piloto y aplicar todo lo que se puede decir pues en esas áreas piloto y después replicar en otras áreas en una segunda ola después volver a replicar en la tercera o cuarta ola y más o menos en un año seguramente vas a poder ir cubriendo toda tu organización toda tu empresa grande tiene que estar tiene que estar muy claro el reforzamiento de reglamentos y políticas internas el reglamento interior de trabajo el manejo de residuos sólidos peligrosos las políticas existentes en los almacenes ¿verdad? etcétera es decir hay mucha parte normativa y reglamentos que deben de existir pero en las 5 S ¿qué puedo reforzar de toda esta parte normativa si la integro al movimiento de 5 S? y luego definir los tipos de evaluación si se va a hacer una evaluación nada más de lo que opinan las personas o se va a hacer una evaluación sobre el impacto que está teniendo este grupo en mi empresa en mi organización ¿no? y bueno pues nos empezamos a enfrentar que no hay datos que no hay bases de datos trabajamos pero no tenemos claro cuántas veces sucedió una ausencia del personal cuántas veces no se fue a un curso cuántas auditorías se han hecho cuántos de los hallazgos se terminan en tiempo y fuera de tiempo la verdad pues cada diferentes áreas empiezan a llevar sus hojas de cálculo con diferentes datos pero no existe una conformación de la responsabilidad de la base de datos yo eso sí se los recomiendo ampliamente y hay que tener pues responsables de materiales de capacitación de evaluaciones de documentación si va a haber sesiones de intercambio todo eso tiene que estar definido dentro de la estrategia de implantación punto número 4 es el plan de comunicación y el plan de promoción de las 5 S yo básicamente diría bueno hay que preparar qué comunicado voy a dar a través de qué canal a qué población antes del kick off antes del arranque a quién voy a convocar a quién voy a favorecer con el kick off qué va a pasar todo eso tiene que estar perfectamente comunicado para todas las personas y evitar que haya personas que quieran utilizar conceptos viejos de 5 S en la organización donde tú lo vas a implantar dentro del plan de promoción también debería haber una disciplina de documentación del proceso cómo se fue avanzando en el primer trimestre en el segundo trimestre en el tercer trimestre digo trimestre es por poner un ejemplo lo pueden hacer mensual si quieren pero que esté todo documentado si además pues te entrevistaron en el periódico o escribiste un artículo para un congreso bueno pues todo eso tiene que estar documentado porque alguien tiene que conocer la historia de la implantación de las 5 S en tu organización cada vez que vas avanzando a lo largo del proceso de 5 S pues se recomienda que haya testimoniales es decir si es una primera ola o primera generación de personas pues terminan el curso empiezan a hacer la implantación y a lo mejor al mes se les hace una entrevista de cómo les ha beneficiado qué tipo de mejoras han hecho qué tipo de nuevos protocolos tienen ¿verdad? y eso grabarlo como un testimonial que puede estar en tu página web o puede estar en tus grupos de LinkedIn o lo puedes subir a intranet todo lo que tú consideres entra dentro de este paso número 4 tiene que haber aviso de comunicación desde los primeros pasos se va a conformar un comité el responsable de 5 S va a ser el director 1, el 2, el 3 ¿verdad? todo eso hay que aprovechar el momento y generar documentos pósters o lo que sea necesario que nos ayude en estos primeros pasos para una empresa grande sí se recomienda mucho que haya un kick off ¿está bien? una reunión formal donde esté mucha gente estén las autoridades directores promotores y que se aproveche para hacer un evento formal de arranque por parte de toda la planta sobre todo con el corporativo ¿ok? se tiene que planear un kick off y bueno yo sé que todo es dinero todo se requiere para recursos pero traten de hacer un kick off donde estén todas las autoridades los directores si ustedes son una empresa pues transnacional pues los directores del regional los directores de la matriz en otro país pues que se den una vuelta para que vean y pues apoyen a través de este kick off lo que sería el proceso de las 5 S también recomendamos mucho que haya un folleto una revista material didáctico para todo el personal sobre todo cuando hay un cambio en el estilo de las 5 S como lo he dicho ya desde el principio pues a nosotros no nos gusta empezar primero la primera y luego la segunda y luego la tercera y luego hacer 5 S porque hay problemas nosotros preferimos que sea un enfoque más preventivo que enseñe a las personas a controlar mejor sus procesos y en consecuencia pues se genere mayor calidad menor costo y mejores tiempos de entrega pero todo esto pues entra dentro de los procesos de comunicación nosotros recomendamos mucho que las empresas hagan una especie como de revista un folleto puede ser un panfleto largo que contenga pues los diferentes tips ¿no? de qué son las 5 S para la empresa ¿está bien? cómo se va a implantar quiénes son los responsables bueno depende del material que tengas pero recomendamos mucho que se haga una revista ¿está bien? y esa revista te sirve para la inducción te sirve para dejar claras algunas políticas que son de 5 S de qué si se puede y qué no se puede ¿verdad? y en ese sentido bueno ahí les ponemos un ejemplito de una revista nosotros tenemos un producto genérico universal aplica para todas las empresas y bueno si a ustedes les interesa pues conocer este producto este folleto ¿verdad? que también podrán ustedes eventualmente invertir en él poderlo si lo quieren más sofisticado bueno pues podemos nosotros ponerles el logo de las empresas de ustedes podemos adaptar algunos términos de nuestra revista o libreto a los contenidos de su organización pero el chiste es que exista algo impreso que se le pueda dar a las personas ¿verdad? al inicio sobre todo de este proceso ya después será RH quien se lo dé al momento del reclutamiento y selección tip número 5 pues tenemos que tener muy claro las reglas el ejercicio de autoridad y el reconocimiento porque es muy fácil en 5 eses que las personas digan no puedo no tengo tiempo no lo quise hacer me acaban de avisar entonces hay que definir muy bien las reglas de conducta las reglas que todo mundo debe de cumplir llueve truene neve como quieran decirlo pero al final de cuentas son las reglas de conducta de ese proceso o de ese nivel jerárquico de los directores de los gerentes pero ¿quién va a cerciorarse que se cumplen? ¿y cómo va a ser el ejercicio de autoridad sanción reconocimiento? todo esto tiene que estar documentado pero bueno afortunadamente se puede ir avanzando en ese sentido punto número 6 pues tienen las empresas grandes necesariamente yo les recomiendo siempre que vinculen las 5S con su sistema de mejora seguro tienen uno puede ser que esté muy orientado a Lean Sigma Six Sigma modelo Toyota o estemos más metidos a la parte de prevención no importa pero las 5S tienen que tener un lugar particular en los sistemas de mejora continua esto lo que hace es que las 5S no se vean como orden y limpieza sino las 5S tienen que ejecutarse para que sirvan como un enfoque de mejora y una de las cosas más bonitas es que con las 5S ya se empiezan a generar muchas mejoras y no sabes dónde ponerlas entonces la solución es que hagas el sistema de mejora continua tan poderoso que permita que puedas tener todo esto ¿no? las 5S con el enfoque de mejora lo que nos ayuda es que no es la diferencia entre sucio y limpio entre sucio y barrer sino lo que nos interesa en este punto 6 es que las 5S estén vinculadas con los sistemas de mejoramiento en la organización y que las personas cada vez que hagan mejoras o hagan aplicaciones de 5S se puedan documentar como mejoras entonces en la medida en que las personas ejecutan las 5S si generan buenas prácticas generan buenos ejemplos entonces pues hay que documentarlas y por lo tanto el sistema de mejora continua hoy en casi todas las empresas ya tiene un brazo de mejoras rápidas entonces hay que promover que muchas de las mejoras de 5S se vayan documentando en un sistema tan sencillo como el de mejoras rápidas antes y después pero ayuda a tener evidencia ¿no? con esto estamos diciendo entonces que las 5S no son orden y limpieza sino son una fuente de mejoras de problemas y de soluciones que pueden ser considerados dentro del inventario de todos los diferentes tipos de mejoras que normalmente se ejecutan en una empresa y depende del enfoque que tenga 5S si es de seguridad si es de calidad o si es de el enfoque de mantenimiento pues las mejoras que se generan en 5S pues algunas serán de 5S algunas se van a mantenimiento algunas de las mejoras que nacen de 5S van a terminar en ingeniería de proceso y estoy seguro que muchas de las mejoras de 5S tendrán un impacto en el sistema de gestión en el ISO eso y lo similar que van a modificar en sus manuales de procedimientos cada vez que haya una mejora importante de 5S esto esto entonces nos lleva a entender que la parte crítica de una empresa grande no es nada más que la gente acomode barra y limpia digo eso con 50 personas es muy fácil de hacer pero cuando ya son 2000 o 3000 pues lo primero que tienes que empezar a entender es cómo voy llevando a mi personal desde que es nuevo en la empresa hasta un grado de marudés que permita que las personas pues generen mejoras de otro tipo en un modelo digamos más japonés pues si se empieza con mejoras de 5S sencillitas rápidas de tu área de trabajo pero ya al estar haciendo mejoras te ayuda a empezar a atacar lo que se llaman mejoras rápidas o mejoras que ya tienen una estructura al menos tienen una historia aunque se resuelvan en menos de 30 40 días pero ya las personas empiezan a tener sus cascaritas sus juegos de entrenamiento empiezan a hacer mejoras y pues el día que los juntas a un equipo pues ya son otros ya son personas que entienden de mejora a lo mejor ya tienen cierta capacitación pero ya se les pueden asignar proyectos no importa si es no importa cómo es la membresía del equipo es decir no tienen que ser todos o puros ingenieros o puros directores los equipos se pueden ir conformando dependiendo de la necesidad también existen las mejoras enfocadas que son ya mejoras que se hacen o se hacen con metodología o sin metodología pero yo quiero reducir costos quiero reducir espacios quiero cumplir con ciertas normas en ese sentido pues hacen equipos muy particulares para sacar adelante esos proyectos y ya pues imagínense una persona que empieza con cinco S después hace mejoras rápidas luego hace mejoras en equipo luego lo invitan a mejoras enfocadas o proyectos pues la verdad estás consolidando tu subsistema o tu sistema de mejora continua en ningún momento estoy aquí hablando de que tienes que barrer limpiar engrasar eso ya mejor convierte esas oportunidades de mantenimiento en este caso en proyectos de mejora y si los documentas en tu organización seguramente vas a tener pues muchísimo éxito y mucho reconocimiento entonces en conclusión el reto está en las grandes empresas en empresas que tienen muchísimas personas que tienen diferentes contextos diferentes cosas que no los dejan dormir todos los días y entonces es por eso que las cinco S se tienen que implantar como desde el inicio es como el primer paso para mejorar el ambiente de vida y trabajo como modelo de mejora pero no es un programa de orden y limpieza esto sí es importante que lo esté yo repitiendo porque no es así realmente es más cercano a calidad total es como empezar a generar estas pequeñas mejoras luego mejoras medianas y grandes mejoras dentro de las diferentes procesos y organizaciones que tú tienes entonces como puedes ver pues algunos elementos claves son y siempre han sido en cualquier proceso el compromiso de la alta dirección y eso se demuestra porque te dan tiempo para que los capacites te dan recursos para que puedas hacer los arranques te permiten que las personas vayan a tomar los cursos entonces tiene que haber un buen compromiso de la alta dirección tiene que haber vinculación con los sistemas de evaluación y desempeño es decir debe haber una diferencia entre el que le echa ganas en 5S y el que no le echa tantas ganas un elemento clave del éxito en empresas grandes es revisar su sistema de reconocimientos para que todo lo de 5S tenga su lugar dentro de los modelos de evaluación de desempeño y reconocimiento por logro y finalmente pues la generación de redes internas para el cambio yo creo que en una empresa de 2.000 3.000 4.000 5.000 personas pues tienes que ir tejiendo una serie de redes un personal de redes internas como de personal de redes externas que te empiecen a facilitar toda la ya sea capacitación o toda la intervención que tú pretendas hacer la verdad es que para nosotros y ojalá pues te suscribas a nuestro canal si me estás viendo toques la campanita para que estés enterado puedas participar en eventos que hacemos de YouTube Live también los hacemos en LinkedIn los hacemos a través de esta plataforma de Zoom pero nosotros como que dicen consultores buscamos generar siempre una retroalimentación pertinente para que tú puedas fortalecer y alinear inteligentemente tu estrategia de negocio tenemos más de 33 años promoviendo mejora continua en México pero más o menos muchos años también de estar promoviendo este tema de las 3 4 o 5 S entonces bueno pues estamos aquí listos muchas gracias a ver y y y y y y y y Gracias por ver el video.